Estamos aquí en Berlín, en el congreso del International Peace Bureau, en el día de la premiere de la película Más allá de la venganza, con Lucianen y Álvaro Horus. ¿Por qué en este momento histórico hacer una película con este tema? En principio es muy fácil, porque si miramos alrededor nosotros, digamos, si levantamos un poco la mirada a qué está pasando en nuestros países, en nuestros continentes, en el mundo, estamos en un momento donde hay mucha aceleración, pero también una aceleración muy grande de los conflictos violentos, y yo creo ahí cada contribución que se ocupa del tema de cómo podemos superar nuestras violencias y venganzas, tiene su sentido. ¿Y por qué una persona que sufrió una ofensa o una injusticia tiene que reconciliarse? Es una necesidad de las personas que lo sienten o no lo sienten, pero por la experiencia humana que tenemos en nuestras vidas, vemos cuando tienes heridas grandes en tu vida, te chupa mucha energía si tú no estás capaz de reconciliar estos conflictos que has vivido y que para ti eran muy dolorosos. Y por eso, ahí sale la necesidad de reconciliarse, porque será la fuente de recuperar toda esta energía vital que te gustaría tener para disfrutar la vida. Y entonces, si es así, ¿cómo hace una persona para reconciliarse? Ahí hay un choque de imágenes, digamos, de la cultura en la cual vivimos, o digamos, de la historia de donde venimos. La palabra reconciliación está asociada a dos personas que se toman en el brazo y se reconcilian. Pero si miras la experiencia de estos intentos, verás que no funciona en general así. Porque, claro, puedo abrazar al Álvaro si hemos tenido un conflicto. No hemos tenido conflictos, Álvaro. Pero, ¿dónde está el dolor y dónde está la experiencia dolorosa de un conflicto que has vivido? O te hago la pregunta al revés. Si tú has tenido un lío en la infancia con tus padres, con tu papá, y este papá se murió, ¿cómo te vas a reconciliar? Estoy diciendo que se trata en general de hechos que duelen de nuestra memoria. Y ahí es el lugar. En mí mismo es el lugar donde me tengo que reconciliar. Y eso es un conocimiento que, por parecer, que falta en nuestra cultura fuertemente. La reconciliación interna. Si hoy la justicia es una venganza en manos del Estado, ¿cómo sería entonces una justicia basada en la reconciliación? Es una pregunta que yo creo que desde aquí hasta el futuro, ojalá próximo, será tarea de discutir de la gente que se interesa por eso, porque nos falta también una reforma profunda de nuestros sistemas de justicia. Porque son, como tú dices, me parece, son venganzas disfrazadas hoy en día. O son cosas difusas. Una justicia que será justo con las personas involucradas, yo creo que tendrá que cumplir por lo menos con dos funciones. Una será de darle al que sufrió una violencia. La posibilidad que se reconoce en público que él ha sufrido algo mal, de vivir de alguna manera que la sociedad se pone en público a su lado para que él no ande con la duda, mira, me encuentro solo con estos hechos. Y la segunda función importante que podría tener una justicia justa, de buscar medidas para que los responsables de los malos en futuro no repitan estos actos. Digamos, ahora no será la ocasión de entrar a esta discusión, una entrevista corta, pero yo creo que serán cuestiones muy importantes de discutirlos. Tú como coautor de esta película, ¿qué te llevó a plasmar este tema justamente en un documental? Bueno, pues eso fue a partir de que LUT, después de sus investigaciones, iba organizando talleres en diferentes lugares. Entonces, en el parque de Toledo, muy cerca de donde yo vivo, organizó uno y yo vi a la gente cuando salía que había tenido comprensiones y había tenido experiencias que me parecieron interesantes. Allí yo pensaba que realmente había algo que tocaba a la gente y que tenía bastante sentido trabajar sobre ello y que llegaran más personas. Entonces, conversando, conversando con LUT, ya salió la idea. Bueno, ¿y por qué no hacemos un documental sobre este tema? Eso fue hace un año, como a principios del verano pasado. Y luego, pues este año ya hemos trabajado y ahora está el resultado.